Mirá lo que es bueno soñar lo que está haciendo de... Es precioso ¡Papi! En la huelga, en la huelga Después de que la fotografía más grande, papi te cuento en la huelga Vamos a poner el gorrito, para que no se te enfríe el gorrito ¡Qué guau! Un guau, un guau ¿Protesta? ¿Celly? ¿Qué? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? Está con la última que teníamos grabado Y la punta, la punta, la punta, la cual ya dijimos No, 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 no Ah, ¿viste? Ya empezamos con la tía de gotas, que no tienen que vestir Que toda la rupió, la rupiola Te envíes hoy Sí ¿Ves? Tiene que ser la queso Que es la lástima, ¿por qué se quedaba? Ah, gracias El café No, no No, no P recordar ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Jabello? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Hola, papá! ¡Vame, papucho! ¡Papucho! La madre es apositiva, ¿no? Sí, apositiva. ¿Tres años? Sí. ¿Tú?